Llegaron tus cantantes Tú sabes dónde hay mamita Te he probado Pa' buscar bastante Su boca es la tinta Que me se dice lentamente Instrumentando su actividad Se acelera pa' que el país Esboca la mente Ya son locas, ya son locas, ya son locas Ya son locas, ya son locas, ya son locas Bailando reggaeton Ya son locas, ya son locas, ya son locas Con piel, copa, con poca Ya son locas, ya son locas, ya son locas Bailando reggaeton Un besito en la cara Un tatuaje en el cuero Con cintura de borde 60, 200 Desvirtiéndose el alma Entregándose el cuerpo Una le pide a otra que le dé un besito Pero lento Cañaliza que baila sola Y tú le puedes arreglar a tu hora Si tú tienes miedo Romperla tú sola Que llegaron los gallones La gallina con herora Pa' darte ahí, ahí, ahí Como te gusta a ti Hoy le sienta lo que te voy a bajar Pa' darte ahí, ahí, ahí Como te lo abro de ti Ya te he chacado, la paz Hazte a musicar Son locas, ya son locas, ya son locas Oh, OK Toca, compa Son locas, ya son locas, ya son locas Bailando reggaeton Son locas, ya son locas, ya son locas Con piel, coca, compa Ya son locas, ya son locas, ya son locas Olé Bañando reggaeton Ok princesa, hazte un rey, ando como tu cincuenta de a cien No es mucho, pero pa' pensar, yo creo que está bien, yo creo que está bien A ver si vencés, que hoy vamos a ver, lo que se esconde va a morir también Que tú tienes ganas y ella también, de ganársela, de comerse Este es el país de la quiaca, de la rubia, la chileña, la mulata Que tienes ganas de que, de ganársela, de comerse Las que tienen bala, a las que pican el que, que le piden al dien y suben la luz Que tienes ganas de que, de ganársela, de comerse Ellas son locas, ellas son locas, ellas son locas ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Ellas son locas, ellas son locas, ellas son locas Bailando recuente-goc, ellas son locas, ellas son locas Ellas son locas, ellas son locas Escucha, lo que es mucho para algunos cosa sea poco para otros. Con naturaleza llevamos una desgracia. El cuerpo no me censure, tú sabes como la jorra. Uni. El experimento. Au. Au. Guabería, guabería. Por patita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.